La calumnia es quitar la fama al prójimo atribuyéndole pecados o defectos que no tiene, o faltas que no ha cometido. Difamar, es quitar la fama al otro, diciendo de él, en su ausencia, cosas malas que los que escuchan no conocen, y que no hay por qué decirlas, aunque sean ciertas. El Papa Francisco nos recuerda, hablar mal de otro es matar, porque la raíz es el mismo odio, no tienes el valor de matarlo o piensas que es demasiado, pero lo matas de otra manera, con las habladurías, las calumnias, la difamación. La calumnia uccide, siempre. Questo cancro diabolico che è la calumnia, e nasce dalla volontà di distruggere la reputazione di una persona, aggredisce anche il resto del corpo ecclesiale e lo danneggia gravemente quando per meschini interessi o per coprire le proprie inadempitienze ci si coalizza per infrangare qualcuno. La difamación, que es más sutil todavía, porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos hace 20 años pegaste un resfalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena, sos ahora una persona libre y sin mancha. La difamación, si te traes una mancha delante y te la tiran ahora. La difamación, si te traes una mancha delante y te la tiran ahora. Y cuántas veces nos vemos lo scandalo de las personas que van a la chiesa, están toda la jornada allí o van todos los días y luego vivan odiando a los demás o hablando mal de la gente. Questo è un scandalo. Meglio non andare in chiesa. Vive così, come ateo. Ma se tu vai in chiesa, vive come figlio, come fratello. Hubo una persona que vivía en una ciudad al norte, frontera con Estados Unidos, Mexicali, que se conectó con la labor de Hermosillo Sonora y quería pitar. Había sido numerario en los años 60, 70 y quería en los 90 volver a pitar. Y entonces el centro, el consejo local de Hermosillo consulta con el consejo, con la delegación de Guadalajara y la delegación de Guadalajara Comisión a ver si le podían dejar pitar. El vocal de San Miguel desempolva su expediente porque siempre hay un expediente para ti o regreses en mil años, va a estar tu expediente. No, te preocupes. Y dice, no, por X y X razones, donde había razones de pureza. Diez años después, una persona le preguntó al vocal de San Miguel, en ese momento ya falleció, Armando Lomelín, le dijeron, oye, ¿por qué corrieron a Guillermo Tremillo? Y esto es lo impresionante. O sea, diez años después de haberme corrido. Le dice el que era vocal de San Miguel a esta persona, ¿qué no sabes? O sea, como diciendo, pues es una cosa pública, ¿qué no sabes? Guillermo Treviño se acostaba con otros hombres. Y entonces esta persona a la que se lo dice Armando Lomelín me lo dice a mí. Entonces yo me entero por eso diez años después. Pero además como si fuera un hecho público, ¿no? ¿Qué no sabes? En la primera narración, se explica cómo se da una difamación, y, tal como lo explica el Papa previamente, se trae un error, defecto o pecado de la vida pasada y se daña con ello la reputación actual. Es un pecado grave según la doctrina católica. En la segunda narración, se ejemplifica una calumnia. La persona ignora que se dice una mentira de ella a sus espaldas y tarda diez años en enterarse de lo que se dijo y las consecuencias de esa calumnia. Es un pecado grave según la doctrina católica. Habéis visto las imágenes de una anécdota. Una mujer confiesa haber murmurado, y como penitencia, San Felipe Neri le pide que desplume una gallina y esparza las plumas por todo el vecindario. Al día siguiente, San Felipe le dice que aún no está completa, debe recoger todas las plumas esparcidas. ¿Imposible? Es que limpiar el daño de murmurar no es tan fácil como esparcirlo. La calumnia, la difamación y la murmuración son como esas plumas esparcidas por el viento. En el Opus Dei, como en cualquier otra institución, estas prácticas causan estragos en la vida de las personas, destruyendo reputaciones sin razón. El Papa dice que la calumnia, la difamación y la murmuración dañan especialmente a nuestra propia alma y a la institución. Pero lo que más me llamó la atención es que toda falta cometida contra la justicia y la verdad, o sea, esto de lo que estamos hablando, entraña el deber de reparación, aunque su amor haya sido perdonado. O sea, alguien me difamó, habló mal de mi persona y bueno, después vino y me pidió disculpas. No basta, sino que hay que reparar. Y cuando es imposible reparar el daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente en nombre de la caridad y obliga en conciencia. O sea, más claro, imposible. Todas aquellas cosas que se han dicho, el comentario que hacía Alicia, que se había metido en un matrimonio, el que habían hecho con respecto el vicario regional a las 43 y al abogado, todo eso es terrible, es una falta grave, porque es decir, cosas que no son ciertas de las personas, era haber vulnerado su reputación, su dignidad, y eso está sin ser reparado. Eso es una falta gravísima, una falta moral. Yo no me voy a meter a hablar de moral, porque no es el espacio, ni corresponde, ni yo soy la representante para hacerlo. Pero sí lo que les digo es, señores de la obra, vuelvan a leer el catecismo. Por favor, hagan un poco de examen de conciencia, miren sus actos, sus acciones, y actúen en consecuencia. Lo que hay que reparar, hay que repararlo. No se puede decir simplemente, pedimos una disculpa así genérica. Vamos a pedir disculpas concretas, con nombre, con apellido, en cada una de las personas, y vamos a restituir esa dignidad a la que hemos privado a las personas. No tenemos derecho, no tenemos derecho.